Hola, hola Venezuela, hola, hola Caracas, hola, hola Dajir, feliz bendecido día. ¿Cómo estás? Buenos días a ti y a toda la audiencia que nos sintoniza hasta ahora a través de la señal de venezolana de televisión de todas las emisoras aliadas conectadas en buena parte del territorio nacional. Además hoy transmitiendo para ustedes el teatro Teresa Carreño, el día de ayer se iniciaron una serie de actividades, de foros, de encuentros, un encuentro internacional que hoy lleva a debatir, hablar, a reflexionar sobre los medios comunitarios y alternativos. Además recordar también el papel que jugaron estos medios en aquel abril del año 2002. Y hoy, por supuesto, hoy es 12 de abril, día de la comunicación popular y con ellos vamos a estar conversando en este programa al aire del papel protagónico que en aquel entonces asumieron los medios alternativos y comunitarios. Y cuál es la realidad de hoy, ahí fortalecen los medios alternativos y comunitarios, hay que retomar esta política de ayudar, de emprender, de darle fuerza a estos medios que están hoy en día en todo el territorio nacional. De eso vamos a estar conversando en el día de hoy. Además ese antes y después de abril del año 2002 para los medios comunitarios y alternativos. Estamos de vuelta con ustedes y ya listos para presentar a nuestra primera invitada el día de hoy. Les recordamos que estamos desde el Teatro Teresa Carreño en Caracas. Hola, hola Venezuela, saludos. Bueno, vamos a estar conversando en el día de hoy con la directora de Radio Perola, allá en la parroquia Caricuao. Eli Flores nos acompaña, directora fundadora. Además de esta radio, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, buenos días, muchas gracias por invitarnos y bueno, hoy es un día importante para la comunicación popular. Agradecer a estar aquí en nombre de todos los medios comunitarios. Fíjate que nosotros queremos arrancar, Eli, hablando, recordando un poco para ubicar en contexto, además de la participación de este medio alternativo comunitario, aquel 12 de abril del año 2002. ¿Qué ocurrió en ese momento o qué destacas a 20 años de esa fecha? Bueno, para esta fecha, nosotros días antes, como muchas personas del pueblo venezolano, habíamos asumido que había que hacer una defensa en Miraflores. Por lo tanto, antes del 11, 12 de abril, ya teníamos cinco días en Miraflores, yendo todos los días, llevando la información a la comunidad de lo que estaba sucediendo en Caricuao, porque nosotros somos de un territorio, de una parroquia de Caracas, pues de Caricuao. Y allí nosotros, bueno, íbamos, veníamos al centro, nos íbamos a Caricuao, llamábamos por teléfono a la radio para estar siempre transmitiendo, informándole a la comunidad de lo que estaba aconteciendo, que nosotros teníamos la impresión de que podía ser un golpe de Estado, pues era lo que se sentía en el ambiente en esa época. Y ahí, bueno, empezó el 11, estuvimos en Puente de Aguino, uno de nuestros compañeros al día siguiente sale en televisión, es perseguido, y como pistolero de Puente de Aguino, empiezan a acusar la radio, nos allanan el 12 de abril, Nicolás lo detiene, Nicolás Rivera, que era parte de nuestro equipo fundador de la radio Perola, y empieza toda una persecución en ese momento, lo estoy contando rápido porque estamos en televisión, y empieza toda una persecución en ese momento, contra todo el que era chavista, o contra todo el que estaba difundiendo alguna información a favor de la retoma del poder, y bueno, y de la recuperación del comandante Chávez. Ahora, ¿esa situación los llevó a ustedes a esconderse, a buscar cómo cuidarse de las autoridades pacistas, que estaban en estos momentos actuando de esa manera? Sí, el 11 nosotros estuvimos en Miraflores, salimos de allá, vimos que la situación estaba tensa, todavía no había un ambiente muy claro de lo que sucedía, y el 12, cuando vemos que nos empiezan a publicar por televisión, y a decir que hay que perseguir a los chavistas, muchos compañeros en nuestras radios se resguardan, y empezamos como el proceso de, bueno, vamos a llamar, vamos a buscar a la gente, vamos a salir a las calles. Bien, me llama la atención, Eli, algo que tú dices, en ese momento nosotros salíamos, buscábamos información, retornábamos, la compartíamos con la comunidad, además ese papel de compromiso de los medios comunitarios alternativos, en pleno golpe de Estado, pero que no estaba claro qué era lo que realmente estaba ocurriendo, en qué momento se dan cuenta, dicen, análisis, ya va, esto es un golpe de Estado, lo que está ocurriendo. El mismo 11, cuando vemos todo lo que se desarrolla, que divide la pantalla en dos, que empiezan a caer personas muertas en Ponte Yagún, y no sabía quién las estaba asesinando, porque venía de parte de unos francotiradores, ahí nos dimos cuenta en ese momento de que estábamos ante un golpe de Estado, y prácticamente mediático, pues porque la televisión, este, en ese momento los canales comerciales tomaron partido, y asumieron partir la pantalla del televisor y quitar al presidente, y empezar ellos a informar lo que ellos querían. Ahora, en ese momento dijimos, nada, esto es un golpe de Estado. Ahora, esa información que ustedes recabaron ese mismo día 11, ¿cómo hicieron para difundirla el día 12? Bueno, el día 12 se hizo, básicamente, porque a nosotros, después que a Nicolás lo detienen, no sabíamos dónde estaba, allanan nuestra radio, nosotros ya no estábamos ahí, pero nuestros vecinos, la gente de la comunidad, estuvo muy pendiente, y dicen, llegó la policía, trató de meterse, no se pudo meter, sino que se fue. Y entonces empezamos vía telefónica a hablar con la gente, también en vía de boca a boca, lo que hicimos todos, pues los venezolanos que estábamos en ese momento comprometidos, y en el boca a boca, en el llamar por teléfono, empezaron a decir, mira, viene gente de La Guaira, viene gente de Lehuatire, viene gente de Guarena, va a subir, viene la gente caminando, entonces uno decía, bueno, de Caricuado, de hecho, el 13 de abril y el 12 salieron dos inmensas marchas hacia el centro de Caracas, lo que fue Caricuado, Macarao, Antímano. Entonces, eso fue la mayor fundamental en ese momento, el poder compartir con la gente, que había un sentimiento, pues todo el mundo estaba como que, ¿dónde está el comandante Chávez? Sí, además que la participación de los medios comunitarios alternativos, en ese momento marcó como un antes y un después del compromiso, además, con la comunidad, con lo que estaba ocurriendo, con la situación. ¿Cómo marca esto para el compromiso que asumen luego de ese 11, 12, 13 de abril, además de mantenerlo, de formarse, porque además vemos comunicadores alternativos y comunitarios en ese proceso de formación? Sí, mira, después del 13 de abril, del 12 de abril, creo que fue un momento muy importante para la comunicación popular y alternativa en Venezuela. ¿Por qué? Porque después de eso, el comandante Chávez, cuando retoma el poder, empieza a dar un reconocimiento a todo lo que fue ese movimiento de comunicación. De hecho, nosotros, y siempre lo cuento como una anécdota, el día del Premio Nacional de Periodismo, que es en julio, salimos nosotros en televisión, en Catea TV, en ese momento, y bueno, que no, que les van a dar el Premio Nacional de Periodismo, nosotros, wow, pero nos sorprendimos realmente en ese momento, porque aquí en Venezuela era muy normal que esos premios fueran para los periodistas, y nosotros éramos comunicadores populares, pues seguimos siendo comunicadores populares. Eso creo que marcó un antes y un después, porque un despertar de nuestro país... Un reconocimiento a los medios comunitarios alternativos también. Sí, un reconocimiento, y el presidente, bueno, dio ese premio, nos abrazó en Miraflores ese día, y ahí la gente entendió que las radios, que las televisoras comunitarias son una voz de la comunidad, y eso nos permitió, y le permitió a mucha gente a nivel nacional, entender que sí podía ser una radio comunitaria, pues que podía hablar. Nosotros le decimos a la gente, no, pero es que en ese momento la gente pensaba mucho en el certificado de locución, que no puedo hablar en radio, porque es que yo no tengo certificado de locución. Nosotros le decíamos, ¿usted sabe hablar? Sí, bueno, ya el 90% de la tarea está ahí. Hay una constitución consagra, el derecho a la libertad de expresión. Claro, y la libertad de expresión es un derecho, y nuestras comunidades por lo general nunca tuvieron el derecho de expresarse. Y eso era lo que estaba haciendo la derecha, coartando la libertad. Coartando el derecho, y lo otro es que nosotros los de los barrios, los de las comunidades, siempre salimos en las páginas rojas de los noticieros, no salíamos siendo los sujetos de la comunicación. Y eso nos dio la oportunidad en ese momento de crecer como medios comunitarios, de generar un movimiento nacional que se generaron más de 200 radios rapidísimos. Ahora, ¿qué necesitan los medios comunitarios alternativos? O en este caso, Radio Perola, que es el medio del cual es coordinadora, fundadora. ¿Qué necesita para fortalecerse ese medio alternativo? Bueno, creo que no solamente Radio Perola. Nosotros necesitamos fortalecer un movimiento a 20 años del 11, 12 y 13 de abril, un movimiento organizado de comunicación popular. Somos muchos, pero también estamos un poco separados. Creo que nosotros estamos promoviendo un entrompe y un quiebre comunicacional, que es la idea de construir un espacio para la comunicación libre y militante. Creo que eso es importante ahorita, que los medios comunitarios tomen el papel que le corresponde y los medios alternativos. Y que de parte también de la comunidad y del Estado, bueno, haya un fortalecimiento, un acompañamiento y un proceso para conocer cuál es la realidad de cada medio comunitario y cuáles son sus necesidades y avanzar en esas tareas. Creo que a estos 20 años es necesario reforzar o retomar lo que son los medios alternativos, la fuerza que tienen en cuanto a la organización o en cuanto a la vocería. Y yo creo que están dadas las condiciones para que tengan una formación, para que se fortalezcan los medios, porque muchos medios alternativos y comunitarios salen al aire con transmisores artesanales. Se puede fortalecer a estos técnicos populares que se tienen en las comunidades para fortalecerlos. Creo que es importante. Y que no sea solamente el 11, 12 de abril que se acuerden de los medios comunitarios. Eso esperamos, que sea una política permanente. Que en este proceso de revisión, de renacer, haya un compromiso efectivo de acompañar a los medios comunitarios para que fortalezcan en muchos espacios. Porque, bueno, es importante que se pueda crecer, que se pueda fortalecer la comunicación alternativa, la comunicación plural, pues, porque la libertad de expresión es el derecho a expresarte, es la libertad de cada uno de nosotros. No es el derecho de quien tenga el medio, de quien tenga el dinero para hacerlo. Y, bueno, yo ahorita con las redes sociales creo que eso también se ha democratizado. Y se ha democratizado un poco más. Eli, con ese mensaje despedimos esta conversación. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por habernos invitado. En este día. En este día. Además que van a haber una serie de actividades durante el día de hoy acá en el Teatro Teresa Carreño, pero también actividades simultáneas que se están realizando en las comunidades. Vamos a hacer el corte a esta hora de la mañana. ¿Con qué tema nos vamos a corte? Nos vamos con el tema, interpretamos la agrupación Escape, Libertador. Ya venimos. Hola, hola, Venezuela. Nuevamente desde el Teatro Teresa Carreño con todos ustedes. Acá en Caracas le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Se trata de Rafael Fernández Soto, coordinador de Radio Macarao 100.3 FM. En Caracas, ¿cómo estás? Radio Macarao 100.3. Muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Además en este espacio hoy, un día de la comunicación popular, un día donde hablamos de los medios comunitarios y alternativos. Decía Pedro en la parte anterior, no debe ser solo un día, no debe ser solo esta fecha donde se rescata o se habla de lo valioso que han sido los medios comunitarios alternativos en nuestro país. Debe ser, bueno, también una política permanente. Es una política de Estado. ¿Cómo han logrado a lo largo de este tiempo mantenerse los medios comunitarios y alternativos? ¿Cuál es el plan que tiene para poder permanecer en el tiempo? Bueno, Eli en su anterior intervención decía que a partir del 11, 12 y 13 del 2002 se potenciaron, se potenció la comunicación libre, popular y alternativa. Se visibilizó. Se visibilizó. Con todo el apoyo que le dio el presidente Hugo Chávez. ¿Cómo nos hemos mantenido? Con mucho esfuerzo. Resistiendo, porque ahorita, por ejemplo, las 3R se habla de resistir. Y nosotros como pueblo y el pueblo ha vivido resistiendo permanentemente. Entonces, los medios comunitarios, con su propio esfuerzo, con el aporte de la comunidad, la ley nos permite hacer publicidad. En algunos medios se maneja la publicidad. Pero siempre falta apoyo y recursos, no solamente financieros, sino material, para poder hacer una buena comunicación y una comunicación que permita que el pueblo se exprese. Ahora, en cuanto a lo legal, a la legalidad, existen algunos proyectos de leyes que, al parecer, han llegado a la Asamblea, pero han estado en revisión y se engavetaron en su momento. ¿Qué esperan ustedes para que esto se discuta y se apruebe? De hecho, existe la ley, la ley de comunicación popular, donde establece, entre otras cosas, por ejemplo, que las instituciones del Estado puedan revertir con los medios comunitarios parte de los presupuestos que manejan en publicidad. No es que le den, es que todas, por ejemplo, esas cuñas, esa publicidad que se manejan en los medios comerciales, también se tomen en cuenta los medios comunitarios alternativos. Ah, pero en la torta publicitaria. Eso es. La distribución de los recursos para publicidad. Darle también posibilidad. Ahora, el tema de la formación dentro de los medios comunitarios alternativos, en el caso, además de la emisora Radio Macarado, ¿cómo se ejecutan? ¿Hay planes de formación permanente para incorporarse, para manejar contenido, para, además, mantenerse en sintonía con lo que ocurre en el país, pero no abandonar, por supuesto, la comunidad de la cual forman parte? Bueno, fíjate, casualmente Radio Macarado nació como una escuela de comunicación, de formación. Nosotros veníamos formando hace muchos años con este gran comunicador latinoamericano, Mario Caplún. Formamos parte de una organización que se llamó el Centro Guarul, Agente para la Educación, la Comunicación y la Cultura Popular, que se fundamentaba en la capacitación, en la formación de comunicadores y educadores populares. Entonces, para nosotros la formación es fundamental, más allá de la formación académica, es la formación en el guión radial, en la comunicación, el análisis crítico del mensaje, la producción de mensajes, todo ese tipo, formar reporteros comunitarios, reporteros populares en cada una de nuestras comunidades. Así hemos funcionado Radio Macarado y así funcionan muchas otras radios comunitarias. En los talleres nuestros ha pasado gente de La Jonquiteña, gente de Perola, gente de Senderos de Antímano, gente de distintos medios comunitarios en toda Caracas. Pero si están prestos para seguirse formando, porque la formación es constante. La formación, por ejemplo, de la comunicación es una formación constante, es igual que cualquier otra profesión u oficio, creo que debe ser. ¿Y ustedes están dispuestos a seguir en esa formación? Claro, lo hacemos permanentemente. Lo hacemos no solamente con instrumentos específicos, sino en el análisis y debate del tipo de comunicación que hacemos. Ahí, recordando también a Mario Caplún, él nos decía que definir qué entendemos por comunicación equivale a decir en qué clase de sociedad queremos vivir. Entonces se entiende como comunicación dialógica, horizontal, participativa, democrática. Y en ese sentido, esos son como los elementos que nos manejan y que nos dan vida para la formación en cada reportero comunitario o comunicador. ¿En cuanto a la producción que debería llevar cada espacio en estas emisoras y televisoras comunitarias que se lleva a cabo diariamente? Mira, te hablo de nuestra experiencia concreta. Nosotros actualmente tenemos de lunes a viernes 38 programas en vivo, que hay un equipo de gente allí, ya sea un productor o dos productores o tres productores. Nosotros transmitimos más de 90 horas semanales de transmisión en vivo. Y todo ha sido parte de ese crecimiento colectivo, de la formación, de incorporar hasta el ama de casa, el trabajador, no solamente el profesor, no solamente el profesional, por decirlo así, que hay en la comunidad, sino desde el ama de casa hasta el albañil, hasta el trabajador. Ahora, el equipamiento tecnológico para poder lograr, además, ese desarrollo en cuanto a contenido, formación, producción, se necesita también contar con un equipamiento tecnológico que vaya a la par, además de los cambios. Y eso también está constantemente en evolución. ¿Cómo han hecho ustedes para mantenerse? Mira, en principio, cuando ese boom de la comunicación popular, a partir del 11, 12 y 13, el Estado, a través de Conatel, a través del MISI, equipó a muchos medios comunitarios. Actualmente siguen siendo esos mismos equipos. Es importante, por eso Eli también hablaba de un encuentro del entrompe y quiebre comunicacional, donde podamos encontrarnos todos los medios comunitarios, alternativos, libres, redes sociales, audiovisuales, para debatir, no solamente la necesidad que tenemos de mantenernos en lo material, sino también hablar sobre la formación, sobre el contenido, sobre la capacitación de nuestra gente. ¿Y hay un plan concreto de parte de ustedes para presentarlo allí, en ese encuentro? Sí, primero estamos organizando el encuentro. De hecho, ayer el ministro Freñaña estuvo en Perola y se comprometió de alguna u otra manera con nosotros a recibirnos y conversar sobre ese encuentro, y también a impulsar ese encuentro de entrompe y quiebre comunicacional, que va más allá, repito, de encontrarnos y vernos, sino también de desarrollar planes y programas en lo formativo, en el análisis de contenido, y sobre todo también en el mantenimiento de las experiencias. ¿Sabes qué? Yo tengo, he creído que existe una gran deuda con la comunicación, sea comercial, como se vea, con la comunicación en nuestro país. Tienes que, yo creo que tiene que actualizarse, porque tenemos una ley de ejercicio del periodismo que está, la única vez que resultó ser reformada fue en el año 95, y eso es para privilegiar a algún grupito de comunicadores. Sin embargo, hace falta una ley que esté a la par de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Yo creo que allí es necesario que se lea, que se estudie la posibilidad de modificar y crear una nueva ley que tome en cuenta a los comunicadores populares, porque en verdad la ley de ejercicio del periodismo no toma en cuenta a los comunicadores populares. Que se adapte a nuestras realidades. Que se adapte a nuestras realidades. Mira, lo que pasa es que nosotros en el 99 aprobamos una constitución, pero las leyes, la estructura jurídica del país sigue adaptada a la Constitución del 61, por eso se han bypaseado para aplicar algunas cosas, pero hay que hacer un cambio estructural en las leyes, por ejemplo, no solamente del ejercicio del periodismo. Yo sé que lo que yo estoy diciendo a muchos no les gusta, pero es necesario la reforma de la ley de ejercicio del periodismo, porque es una reforma que está obsoleta, una ley que está obsoleta y no coincide con los principios que establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fíjate, nos queda un minuto menos de un minuto para despedir a Rafael y quiero que despida además con un mensaje para estos medios comunitarios y alternativos. Hoy hay un foro, hay unas actividades, usted nos habla de un encuentro, es decir, hay un plan de trabajo por parte de los medios comunitarios alternativos para fortalecer ya sea formación, contenido, producción, equipamiento y hacia eso me gustaría el mensaje hacia estos medios. Bueno, primero nosotros le damos un reconocimiento a todos los medios comunitarios alternativos y libres, porque es importante decirlo. El 11, el 12 y 13 marcamos un hito, pero el pueblo comunicador sigue permanentemente haciendo pinta en las paredes, produciendo mensajes. Ahora que hay la tecnología con los celulares, la gente cada vez produce más cosas. Entonces el papel es que nos dejen de subestimar, porque a veces nos subestiman a los comunicadores populares, a las organizaciones de lucha. Entonces el mensaje es para que avancemos hacia la conciencia, hacia la organización, que nos va a facilitar la movilización y alcanzar los objetivos que nos planteamos desde la comunicación popular. Gracias por acompañarnos, Rafael Fernández Soto, coordinador de Radio Macarado 100.3 FM. Hacemos la nueva pausa en este programa al aire desde el Teatro Teresa Carreño en Caracas. Nos vamos a ir al corte con... Canción que enciende, y es que estamos encendidos, compatriota. Amigos, de vuelta con ustedes, continuamos acá en el Teatro Teresa Carreño en Caracas. Hoy se van a desarrollar diferentes actividades acá, además se van a llevar en paralelo. Hoy es Día de la Comunicación Popular y se estará ejecutando desde acá el Foro de Medios Comunitarios y Alternativo Foro Internacional. Y hablando en términos internacionales, hoy nos acompaña también Adriana Payne, quien es escritora, activista internacionalista estadounidense. Hola, hola, Venezuela. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, buenos días. Además, qué gusto que nos acompañe. Conversamos con ella unos minutitos antes de estar al aire. Nos dice que es la quinta visita a nuestro país. Quiero que nos hable un poco cómo ha visto nuestro país, cómo ha visto Venezuela estas visitas. Bueno, yo primero conocí a Venezuela por su embajada, porque estuve protegiendo la embajada después del intento de golpe de Guaidó a raíz de ahí. Y eso por mi experiencia como doctora de antropología en Honduras, que viví los años de golpe ahí. Entonces fue más bien en contra de mi gobierno, de las políticas de mi gobierno. Pero lo que experimenté en esa situación fue un cariño, un amor que sentí del pueblo venezolano por los pequeños actos que estábamos tomando defendiendo la embajada. Y a raíz de eso, pues yo también agarré ese cariño. Y en esas visitas que he tenido como observadora electoral, miembro de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, y ahora en ese congreso fenomenal en contra del fascismo, pues he sentido, realmente me he quedado impactada sobre los logros, el orgullo, la dignidad que tiene el pueblo venezolano y también la acogida que me han dado. ¿Ha visto la valentía del pueblo venezolano que pese a todas las situaciones impuestas? Definitivamente, y eso también me ha impactado mucho para entender lo feo, lo horrible, que son las medidas coercitivas unilaterales impuestas por mi país sobre el pueblo de Venezuela. O sea, y eso me impacta más aún que a pesar de esas medidas tan horribles, tan inhumanas, tan realmente asesinas, se están resistiendo y con tanta valentía. Ahora, la sociedad norteamericana está clara de todas estas medidas que ha venido aplicando, no solamente la actual administración, sino todas las administraciones se han dedicado a perturbar la paz de muchos países que se declaran libres. ¿La sociedad estadounidense está clara del daño que le hacen los diferentes gobiernos estadounidenses a estas naciones? Para nada está clara la sociedad estadounidense sobre ese asunto. Más bien, tenemos un blanqueo de parte de los medios masivos corporativos en Estados Unidos que hace creer a la gente que eso básicamente solo es dedicado a ciertas personas en los países. O sea, que eso solo va a... Que son medidas personales. Exacto, que no impactan a la población en general y no lo entienden como guerra. Así que eso es una lucha que varios compañeros hemos estado llevando para educar, para informar al pueblo estadounidense que realmente sí es guerra, que sí mata gente. Y hay estadísticas obviamente que manejan incluso otros académicos estadounidenses mostrando el exceso de muertes que provocan las medidas coercitivas. Y las famosas palabras de Marilyn Albright que acaba de morir, que valía la pena la muerte de 50 mil iraquíes, niños iraquíes, lo que estaban haciendo. Así que lastimosamente ahorita hay mucha emoción sobre las sanciones, más bien por lo que han impuesto sobre Rusia. Quieren meter más y más y más y creen que eso no es guerra. Ahora, lo que ha hecho Venezuela, la actitud de Venezuela ante todas estas medidas coercitivas unilaterales. Uno siempre se pregunta, ¿es Venezuela realmente una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de Estados Unidos? ¿Qué dice usted? Pues es ridículo. Los Estados Unidos es una amenaza de seguridad a los Estados Unidos. Mira cuántos homicidios tenemos de parte de las policías en contra de la población. Somos una amenaza al mundo por tantos gobiernos que hemos derrocado, porque no les gusta a los gobernantes de mi país, a las corporaciones que realmente gobiernan a mi país. Venezuela no amenaza a nadie. Ahora, esas movilizaciones que se realizaron hace dos años en los Estados Unidos, en contra del mismo sistema, ¿dio alguna lección? Pues lastimosamente, hubo posibilidad en ese momento, después de la matanza, el asesinato de George Floyd, el hombre negro que mató a la policía, hubo posibilidad. Yo siempre veo que esos eventos tienen esa posibilidad de una interpretación así, pero lastimosamente siempre son cooptados, o casi siempre, también por culpa en gran parte de los medios comunicativos que escojan a representantes, a voceros que no van a hablar del capitalismo, que no van a hablar sobre los lazos de la militarización, entre la militarización de la policía estadounidense y las guerras imperialistas que llevan a cabo. En la actualidad, todos esos hechos que ocurrieron y que provocaron movilización, ¿ya están olvidados dentro de la sociedad estadounidense? Pasa diario, hay matanzas diario, diario, de policía hacia ciudadanos, principalmente negros, indígenas, latinos. Y, este, pero, pero es que ahorita, bueno, primero la COVID fue un tema constante y ahora no hablan más de guerra, solo hablan de guerra en Ucrania, no hablan de guerra en Yemen, en cualquier otro lado. Siempre la agenda está orientada a lo que ocurre en nuestros países, no a lo que ocurre dentro de Estados Unidos. Ahora, ¿qué experiencia se lleva usted de este evento, de esta cumbre internacional? Y me refiero, porque usted habla ahorita de los medios en Estados Unidos, pero un poco del comportamiento de los medios acá comunitarios alternativos y el papel que jugaron hace 20 años en ese golpe de Estado. Pues, por eso, obviamente, ustedes saben mejor que yo que los medios comunitarios son básicos para la democracia. O sea, es necesario tener esas voces realmente que son del pueblo y que no son controladas por las mismas corporaciones que están controlando, pues, el gobierno en países neoliberales y en el mismo imperio como en mi país. Así que, eso permite que realmente la gente entienda que no tengan un lavado de coco total, como tiene mucha gente en el pueblo estadounidense, acerca de lo que realmente está pasando y es un órgano de libertad, de liberación. Sin ellos, pues, a saber qué hubiera pasado. ¿Va a participar usted en otras actividades, además del foro, en estos días acá en Venezuela? Pues, tengo muchos amigos que ver, que visitar. Ya, bueno, o sea, siento un amor por Venezuela realmente. Aquí se puede respirar. En Estados Unidos ahorita hay un ambiente realmente, un entusiasmo para guerra nuclear, una ceguera acerca de lo que está pasando y lo que está haciendo nuestro gobierno y una censura total. Da miedo y aquí hay un pensamiento crítico, este, hay un ambiente realmente de amor y solidaridad, este, que no es igual. Ese fascismo que están reviviendo en el mundo, ¿cómo lo ve, cómo lo ven ustedes? ¿Qué lección, qué lectura tiene ante esa situación que se vive en el mundo? ¿En Estados Unidos? Pues, hace muchos años George Orwell escribió un pequeño ensayo sobre el fascismo donde criticó y dijo que había perdido el significado y que ya era casi sinónimo de bully. Pienso que es un poco así, que cualquier cosa que no les gusta le llaman fascismo, pero no tienen un análisis como lo tienen aquí, que realmente el fascismo se trata del imperialismo, capitalismo, este, capitalista, unipolar, este, en colaboración con fascismos históricos, así como los tienen aquí en toda América Latina, en particular en América del Sur, o sea, que son los herederos, verdaderos del nazismo, este, y de otras ramas, o sea, de Mussolini, que esas comunidades que fueron culpables del golpe de Estado en Bolivia, que algunos de ellos aquí también, o sea, que son herederos directos de esas ideologías. Así que hay una crítica tan profunda aquí y una comprensión que carecemos totalmente en Estados Unidos. Adriana, nos queda menos de un minuto para despedir esta conversación y quiero un mensaje de usted a los venezolanos. Bueno, este, agradecemos la solidaridad de los venezolanos a nuestro, a nosotros que sufrimos también el fascismo estadounidense dentro de nuestro país, que les importa más la guerra mundial que nuestra salud, que nuestra vivienda y también, este, estamos 100% solidarios en su lucha en contra de nuestro gobierno, que nos oprime a todos. Muchísimas gracias, Adriana Payne, antropóloga, escritora, internacionalista estadounidense, compartiendo con nosotros esta mañana del Teatro Teresa Carreño, como les comentábamos más temprano, una serie de actividades se van a estar desarrollando el día de hoy, este Foro Internacional de Medios Comunitarios Alternativos, a la par también habrán otras jornadas, que por supuesto usted va a seguir a través de la señal de venezolana de televisión. Solo resta decirle, feliz día Venezuela, nos vemos y nos escuchamos mañana nuevamente. Saludos. Au. Au. Au.